Señorita Cate Luna, reportarse para la toa de grabación Red One Camping GMA Cate Luna Latino Dominicano, mano arriba Boricón, mano arriba Tengo un ritmo de pura raza Mi estilo te llama, te encanta Representando a todos los latinos Quita bien duro, duro conmigo Don't come down, aquí arriba me voy Mi gente me apoya, me robo el show A todos te encantan, mi fuego taíno Alcen las manos arriba conmigo You want this, don't run, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la cosa? Ven aquí, let's get closer, entrosa Aquí estoy, canto te traigo Cántate ya, let's go Juntos a correr el show Aquí estoy, canto te traigo Vamos pa' ya, let's go El latino se roba el show A mesa, salsa, merengue o bachata Baila, chiquea con ese tumbao A Puerto Rico le gusta guayao En todo el mundo estamos bien pegados Don't come down, hasta que salga el sol La sangre hispana es fuerza y pasión Siente orgullo y oye mi canto Los niños I know you want this, don't run, ¿qué te pasa? Digo cuál es la cosa Ven aquí, let's get closer, entrosa Aquí estoy, canto te traigo Cántate ya, let's go Juntos a correr el show Aquí estoy, canto te traigo Vamos pa' ya, let's go El latino se roba el show Deja que sientas que la música te encienda Deja que el ritmo te domine Deja que sientas que la música te encienda Deja que el ritmo te domine ¿Estás listo, 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 listo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí estoy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Recuerda! ¡Vamos allá! ¡No vamos a no ir! Gracias por ver el video.